Hola a todos, soy Juan Estrella. Somos una fundación de Capiturín. Buenos días, mi nombre es Carolina Fernández Salamanca. Pertenezco a una fundación que lleva por nombre Capiturín. Lleva a la comunidad una conciencia ambiental. La movilidad, los materiales, los materiales que uno desea, no se torna. Hace movilidad. Pinchil permite a jóvenes con las capacidades, con las capacidades y sus cuidados. Apoyamos para los materiales, los que no tienen materiales para la colegio y la escuela. Nosotros nos ayudamos. Nosotros nos ayudamos. Apoyamos también a las mamas de la familia. Siguefuebidly. Siguefuebidly. Siguefuebidly.